A ver Inodita, escucha esta canción que te voy a tomar Llamada Doraemon Tengo que ser Siempre el mejor Mejor que nadie más Atraparlo en mis pruebas Encenarlo en mi ideal Que mierda tío, este es Pokémon Corte, corte Me cago en la puta tío Me cago en esta puta Estudia Te dejo aquí un regalito de recuerdo Que no soy un puto Pokémon Soy Doraemon, coño ¿Qué ocurre con Nobita? Doraemon Doraemon Nobita, coño Que toques antes de entrar, coño Doraemon Tío, mira cómo estás, tío ¿Qué te ha pasado, tío? ¿Pues tú qué crees? Pues yo creo que te han dado bien por detrás, eh Ay, coño, que lo ha clavado Ay, que me han violado tres negros, tío Salí de la escuela Pues tío, ¿qué quieres? Que te dé una bestralleta y que lo mate tú No, no, no hace falta Me ha gustado La, 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 la ¿Eh? Apoya a ese briweb, vale ¿Eh? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Más pollas? A ver, vamos por aquí A por ellas A ver, ¿dónde estarán las pollicas? No No La tuya no A ver, tío ¿Tú qué dices de la mía no, eh? A ver, explica Pues que había carteles de polla gratis Ah, gratis como la mía Ah, no Pero mira, machote Yo te cuelgo esto aquí Me lo lleva, eh Me hace un favorcito Y te dejo el culo blanco por hoy, ¿vale? Que, eh Aparte tengo la polla aquí Que tengo la cabeza Gorda como tú Dos ojos Me cago en todo Mira, sígame, ¿vale? Ay, no Eh, no te me canse Me cago en todo Tío, con esto me hacen un culito que lo flipa Porque andando así Dos horas ¿Qué hablas tú de que lo tío? Ni culito A ver, mira Tampoco la de tres ¡Tres! Ay, 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 ay ¡Miaaa! Ah, perrito, perrito, perrito Ah, perrito Hoy mi día ha sido como la mierda Primero el gigante Y luego el perro Bueno, tío Estás seguro que no te ha bajado la regla O algo así Porque estás rara Y te estás violando mucho ¿Qué dices tú de la regla, joder? Que me vuelva aquí el demonio Pero a lo mejor tienes razón, tío No sé qué me pasa A ver, tío No puede ser, ¿vale? Ah, vale Y ya sé lo que te voy a dar Te voy a sacar algo de aquí Chaval Esto no te va a hacer salir de casa Ni de coña Porque ya no necesitas ninguna polla Porque esto ya te deja ahí Todo chalín Ah ¡Como! Pero también sirven para llevarte a Montaña Rosa Así como Como mira Mira la esta La cu La, la Bueno, le digo hola Y después la tiro Y ¡Oh, my, gah! ¡Oh, my, gah! Ay, 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 Dios mío Y después de repente Nos vamos a la mierda Ay, mira tú A ver, Doremon ¿Qué vas agachándote? ¿Por qué te agachaste? ¡Camin, coño, pelote! No, dita Ya lo puedo aguantar, no, dita No, dita ¡Ay! ¡La madre de pedra! ¡Me cago en todo! Tío, creo que me he cagao Por eso yo he llevado pañales ya puestos Toma esto pa limpiarte ¿El que es la nuca? Venga, tío Cállate con tu chiste Que eres un gilipo Va Alcilla azul Puto niñato, tío Venga, va Me voy pa' mi puta casa Adiós, niñato, puto Ah, qué capítulo de mierda Yo lo hago mejor que tú Hijo de puta Morite de cáncer Hijo de puta Me follé a tu madre Yo me gusta el queso Y me gusta jugar a mentas No, 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 no No, 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 no No, 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 no